Debe salir una renta de unas 2 lucas mensuales más o menos. Creo que es el de la plata o el que es más... es darle más bala. ¡Ah! ¡Joder es peroco! ¡Necia! Este es el luchando cariverga. Porque no hay tríos normales. Por eso digo que es el Iron Trials. Es el que tienes que darle más bala. Más bala y necesitas más plata. Es más caro, tío. Vamos a presión. Está lejos, pero vamos. ¡Ahí no hay helicópteros! ¡A presión! No hay camiones, no hay helicópteros. Y el verde, ¿qué pasa que no se tira, pues, maricón? ¡Venga más, tranquilo! Hay que irnos para allá para llegar. Sí, pues, chucho. No hay un vehículo. No hay un vehículo. Sí. El lado de la rata, no hay. espero que pito si 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 este 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 es es este este es 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 y el amigo el amigo te te No, pero ya lo maté. Por suerte. Y en esta hueva también hay menos plata. Menos placas. Ah, verdad, no. Este me da menos bien. Bien. Enemies soldiers are incoming. Muy bien. Ya van llegando gente, ah. Motos. Eso no ve a nadie. Conmigo van, ¿no ves? Una moto y un cuadro. No se frenen. No se frenen en el mapa tampoco contigo. Yo no estoy bien. No se frenen en el mapa. Ahí están ahí. Ahí está. El mini mapa, pero no se ven en el mapa grande. Ya lo mató. Uy, hay uno atrás. Cuidado, gordo. Te está entrando otro carro. Si, si, si. Ya, ya, ya. Lo hice verga con otro pin. Lo hice verga la moto. Lo looten bien, maricón. Todos los fajitos, toda la huevada cuenta, loco. Todo sirvo. Si. No ven botados nada. Si ven... No, maricón, gordo. Lo que voy es que si ven, por ejemplo, este... C4s y huevadas, y no los van a ocupar. Dejarlos pegados, maricón. No hay que dejar nada. A ver. Lo que voy es que no hay que dejar nada. Está en el Gulak. Si, si, si. Vamos a subir por aquí. Ya, ok. Estoy bien, estoy bien. Vamos a ir. Hay una rifle de sniper. Ay, aquí hay una, permita tu que... Veo algunos lethals. La huevada, como la verde, me llevo esa barrera. SMG, por aquí. Ey, ey, vente arriba, así. En el carrito, maricón. Vendor, aquí. Puede tener lo que necesitan. Más, por aquí. En mi enemigo, derrame. Lei es el lugar. Llegó. No, so, si, si, no me encanta. Vamos a subir. Alguien está aquí. Mejanos. Número. Corre, corre, corre aquí arriba Cuidado en una tremita Cuidado gordo Está aquí arriba, no, no, por aquí no, por acá mejor, por acá Está justo aquí arribita en el... Voy a matar a nadie ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No es un Harbour tipo puta! 4 más, machado Ahora tenemos las torres ¿Están en las torres ya ustedes, mijo? Sí ¿Cogiste mochila? Porque aquí hay una naranja, ¿no? ¿Dónde está el hijo de puta? Llegaste tú y prendió el control, ese carayverga ¿Conmigo no lo quiso prender? La hueva Conmigo no lo quiso prender, ese hijo de puta Creo que estamos... ¿Cogiste la mochila? ¿Cogieron la mochila? No, 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 preguntaba que acá arriba hay una caja naranja, entonces pregunté de pronto si tenía mochila, hermano, ¿se han matado? ¿Se han matado cuatro, hijo de puta? ¿Alguno tiene que haber tenido algo, hijo de puta? No, nada, no, solo plata No hay uno, estoy subiendo a la torre Vaya, estoy subiendo ahorita donde ustedes Es hora de subir Es la torre que está roja, amigo, ahí está, seguro Sí, 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 ahí No le deben salir No le deben salir Se botó para afuera, se botó para afuera, sí Se va abajo Oye, ya te hago un par ese drop, creo Sí Sí, sí, sí Ya, pues tú tienes cuatro kills Toma, anda, gordo Toma, me, jajaja Carayverga Claro, si te simueles no pasa nada Dame la plata de peto Cubran Yo creo que no nos va a caer adentro, burlo, pero bueno Ya lo voy a hacer por aquí adentro Si me matan, ya, pues se los dejo aquí Te daba abajo, aquí, chucha Te daba abajo, por afuera ¿Cómo botaron por aquí afuera? Te botaron a trenita, porque había nadie más Cada uno entró en el centro, o sea Axel Marquez se tiró en el válvulas Quince lucas, ¿no Gordon? Sí, me quedaron cuatro gama De toda la planta Y ya está, misión cumplida Ya el man que le marcaba no me lo mata, lo dejó para atrás Se marcaba uno nomás Carro, carro, carro Ahorita sin estilo Este carro estaba... Chucha, ya lo escribieron Ahí había un carro Ahí va, ahí va, ahí va Se está disparando desde aquí abajito ¿Quién necesitan esto? Ahí está la bandera Ahorita No me importa Si quieres vamos a verlo No, mejor cojamos lupa Para ver si nos da mochila esta mierda Si te vas con las placas es jodido Vale Yo tengo dos placas Cuatro 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 Ahí va otro Aquí dejé cinco placas, Jaime No, tío, vamos, tío. Por donde estamos andando malas, cuidado. Ya, ya, ya. Ya que hay un sniper allá montado en este... Detrás de la montaña sigue uno. ¿Cuántos hay, mijo? ¿Cuántos hay? ¿Uno solo? Dos, 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 dos. Hay uno acá y otro en el punto de fin. Ya, ok. Crackeado, crackeado, crackeado. ¿Tiraron un drop allá atrás? No, no. Una termita, yo tiré, pero son muy largas, ¿se acuerda? Eso yo puesto a 100 ahí, maricón. Sí, sí, de ahí no se movió. Ahí se movió. Ahí se movió para acá. Ahí atrás. Cogerte la piedra a tu, Yep. Dale. Un clúster, alguna, guay, se está moviendo. Está jodido. Está una bala, chico puto. Hay una serena aquí atrás. Bien, gordo, bien. Y acá, 47, no. Cuidado que allá atrás viene gente también. Tienen que lanzarse para acá. ¿Dónde están las placas, gordo? Acá, acá, veje. Acá están las placas arriba. Ok. Necesito balas, maricón. Necesitamos comprar una caja de munición. Cuidado adentro, ve. Suena. Hay una corona aquí abajo. Ah, no. Está disparando yo. Puta, le dañé el carro, pero. ¿Cogiste las placas, Jaime? Muy adelante que se separe. Sí, maricón, pero no tengo balas. Chucho, yo tengo sitio, güey, mijo. Presta la plata, barracuda, para ir a ocupar esa caja. Toma. Hay tres banderas aquí, gente. Primero, esto me estoy moviendo con Jaime. Mira, si alguien me cubre. Ah, bueno, entonces vente conmigo, gordo. Ah, mi hijo, yo voy atrás suyo. Ah, escucha tu, madre. Ay, no, 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 no. Ay. La corona está jodida. Y ahorita nosotros la cogemos por acá. Vámonos, nos movimos a la zona de la seguridad. Compra, compra, salió ese UB. Un mission. Un UB, un UB. Sí. Un UB. ¡Me salió una caja de balas! Me salió una caja de balas. ¡Qué verga! ¡Ey! ¡Tienes un millón cerca! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Cuidado, gordo! ¡Cuidado, gordo! ¡Cuidado, gordo! ¡Vamos, vamos, Jaime! ¡Vente para acá, vente para acá! ¡Vente para acá, Jaime! ¡Sí, mi hijo! Voy... Es que necesito... ¡Bien, bien, bien! ¡Ya me he marcado otro más! ¡Ven, mi hijo, para acá! ¡Sí, ahí lo, ahí lo, cuidado! ¡Ya voy, gordo! ¡Ya voy! ¡Vamos subiendo, vamos subiendo! ¡Chuche, tu madre me hiciste asustar, Jaime, maricón! ¿Querés loco? ¡Chuche, es que no te vi que estabas por ahí! ¡Vamos rápido, soplo! ¡Cúbreme los jefes! ¡Eh, eh, tengo uno aquí! ¡Dejale, su puta! ¡Oh! ¡Se metió de abajo! ¡Ya, no importa, ya! ¡Está subiendo con Jaime! ¡Vamos, vamos para arriba! ¡Vamos, otro trato! Final deployment is loading up. Finish the fight. ¡Gasas está abajo! ¡Aquí no puede subir! ¡Sube por acá! ¡Sube por acá! ¡Vente para acá! ¡Vente para acá! ¡Puedes subir por esa torre! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Él puede subir por esa torre! ¿Quién se lanzó? ¿Quién se lanzó para acá? ¡Aquí está droppin', un trato, pero no sé dónde. Voy a subir, voy a subir. Está arriba de ustedes, creo. O abajo. Está aquí abajo. ¿Cómo vas de balas, Jeppe? Necesito tirar la caja. Yo tengo otra caja de balas. ¡Venga, Jeppe! ¡Sube, sube, sube, sube! ¡Y aquí arriba! ¡Ya, yo lanzo! ¡Ya la tragué, ya tragué! ¡Ahí a tres! ¡Veten balas si tienen! ¡Yo! ¡Ay, ahí, ahí, ahí! ¡Ay, ahí, ahí! ¡Buenos dias! A ver, por la izquierda. Yo tengo otra caja de balas. ¡Aca está esquivacuta! ¡Aca está esquivacuta! ¡Ahí está marcado, ahí está marcado! ¡Aquí! ¡Sí, sí, sí! ¡Ya lo vi! ¡Ya lo vi! ¡Ah, fin a place! No te pegas a mí mucho. ¡Uy, uy, uy! ¡Hala, chuché tu madre, mamá! ¡Venga, me robaste el kill, chucha tu madre! ¿Qué, hijo? Yo maté yo, si yo le di la cabecita. Está arriba, ya no hay nada. Yo sé lo que faltaba, se tiró desde ahí. Vamos. Yo me tirara bien un otro, siento. Vamos, muchachos. Venga, vamos. Mira dónde está esa bala. Aquí, aquí quedémonos, aquí quedémonos. Cuidado. Yo me quedo aquí. Yo también me quedo aquí hasta que nos toque moverme. 6-13. 6 por 3-18. Faltan 5. Sí. 5 equipos están incompletos o 4. Bueno, ahí se puede jugar. ¡Uy, uy, 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 uy! Nos quedamos aquí, maricón. Y las dos, voy a poner bonzis aquí. Dale. Vamos a cubrir ese mismo lado. Oye, pues ya, ok. Aquí hay un Muban. ¿Qué qué? Aquí hay un Muban parado. Está apuntando con un sniper hacia abajo. Déjalo ahí ese igual puto. Mira, el par es bolo. Acá tengo gente. Tengo dos igual putas. Vienen también yendo para acá. También están corriéndose acá. Están yendo hacia el otro lado. Fíjate. Sí, móvil. Están subiendo. Por arriba, por la izquierda. Están subiendo en esta montañita de aquí. Ahí están, Galecoina. Estamos dentro del circo. Están listos para el coming. Sí, sí, sí. Déjalos que se den bala a los manes. 11-7. 5-11. El hijo de puta me está mirando por acá. No le dispare. No, no le voy a disparar. Aquí está. En esa línea está. Se quedó ahí el hijo de puta en la línea. Acá hay un hijo de puta. Hay dos acá, Jefe. Vente, 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 Jefe. Uy, lo craqueé a uno. Lo craqueé a uno. Ya, está mirando por acá. Está mirando por acá. Todo el equipo está... Sí, ya lo ve, ya lo ve, ya lo ve. Nos vamos a topar con estos manes de frente. Acá se está dando ayuda. Están metidos en la chaga. Tres equipos ocho. Tres equipos ocho. Ahí le está dando otro. Otro equipo le está dando ahí. Sí, por eso. Déjalo que se maten allá. Ya, eso, Jefe. Tú mírate a los de la derecha que me están disparando a sus manos. Eso parece que se está sacando la chucha. Tres ocho. Sí, yo lo he visto. Downer, downer. Quim, quim. No, no, no. Agacha, el mate, cariverga. Tres seis. Dispon. Está uno jodido. Está uno jodido. Tres seis. Cuidado el de la izquierda, que creo que el de la izquierda, que el de la izquierda, que el de la izquierda, que el primero nos estamos dando. Está uno jodido. Está uno jodido. Está uno jodido. Está uno jodido. Ganamos. Qué lindo, hijueputa. Qué linda partida. Qué buena partida. Qué belleza, hijueputa. Bien, gordo. Bien en control, ¿ah? ¿Ah? ¿Ya viste? Bien en control. Y te despreocupaste de los de la izquierda que teníamos ubicados, marido, y corriste como loco, que es el que te empieza a disparar. Por suerte, yo sí me preocupé, hijueputa. Qué linda partida, hijueputa. Qué buena partida. Bien, gordo. Felicitaciones. Cuando vuelas así, me recuerdo que no se gana. Yo creo que maté solo un cristiano, hijueputa. Yo estaba matando solo a uno. Ah, no, dos, dos. Dos, dos, dos. Ya me confirmó uno y el otro sí lo maté yo. Bien, esa, esa, ese, ese, planqueo tu, yepeto. Por eso te dije, ni te vengas para nosotros estamos porque los manes ya sabían dónde estábamos nosotros. Y los manes contigo ni, ni bola. Bien, y gordo, hijueputa, hijueputa. ¡Suscríbete al canal!